¿Estás listo? Sí, listo, Dominic. Muy emocionado de ser pareja contigo el día de hoy. Sabes que yo también, los dos siendo luchadores de tercera generación, poder hacer pareja con mi padre y ahora contigo, un honor y un placer. Excelente, no, al contrario. Tercera generación y somos el tag team más joven que va a haber hoy en el ring. Entonces, hay que sacarle provecho a eso, vamos a sacarle provecho. Conozco muy bien a mi primo, a Garza. Andrade, también lo conozco a la perfección. Yo conozco muy bien a Murphy. Muy bien, la vamos a hacer. Vamos. Vamos, Clash of Champions por los campeonatos. Vamos, ya está. Clash of Champions.